Muy buenos días, bienvenidos a mi canal nuevamente y bueno, como se los había prometido, voy a hablarles de mis 10 discos favoritos de música internacional interpretadas por hombres. Hace unos meses subí el de mis discos favoritos interpretados por mujeres y ahora toca el turno de los hombres, así que comenzamos. En el número 10, mi disco número 10 favorito de toda la vida, es del año 2015 de un chavo australiano llamado Troy Sivan y su disco Blue Neighborhood. Es un disco que a mí me encantó desde que lo escuché por Spotify, es un chavo que tiene un canal en YouTube también, es bloguero y bueno, se lanzó también como cantante y este disco es simplemente espectacular, se los recomiendo ampliamente. Mi canción favorita es Byte, pero en general todo el disco es maravilloso, es muy tranquilo, muy relajado y pues se los recomiendo ampliamente. En la posición número 9 está Sergei Lazarev, un chavo de Rusia que yo conocí gracias a un concurso que se hace en Europa que es Eurovisión y bueno, este cantante de Rusia hizo una actuación maravillosa y entonces empecé a escuchar sus canciones por Spotify. Y bueno, no tengo un disco de él, de los que ha sacado, sin embargo yo hice una selección de sus canciones, las descargué por iTunes y yo hice esta selección de este guapo aparte, chico de Rusia, el disco lo titulé Take It Off, que es una de sus canciones. Y bueno, escúchenlo, desde Spotify hizo toda su discografía, yo solamente hice una selección y de las canciones que más me gustan, pero es muy talentoso, es un chavo que canta, que baila y bueno, es muy talentoso, escúchenlo. Y este es mi disco número 9 favorito de toda la vida. En la siguiente posición encontramos el primer disco de Mika. Mika, un chauqué, me encanta su música, es muy fresco, es muy alegre, todas sus canciones son divertidas, trae siempre una onda muy, muy de fiesta, muy, pues eso, muy, muy positivo. Y bueno, su primer disco es mi favorito, tengo todos y todos me gustan, pero este es mi favorito. Mi canción favorita es Love Today, una canción que también saco como sencillo para promocionarlo. Y bueno, escúchenlo, les va a encantar, Mika, es un disco maravilloso. Una posición más, se encuentra mi cantante favorito de toda la vida, Darren Hayes. Con este disco titulado This Delicate Thing We've Made. Es su tercer disco como solista, es un disco doble, es un disco largo, pero todas las canciones, créanme, que son maravillosas. Deja a un lado un poquito el pop, se enfoca un poco en lo electrónico, y bueno, es un disco maravilloso. Por sí, Darren Hayes es mi cantante favorito, y otro de sus discos está en una posición más arriba, pero bueno, este está en esta posición. Escúchenlo de verdad, y díganme qué les parece, para mí es un disco excepcional. Mi canción favorita de este disco, bueno, son dos, son Lucky Town y The Only One. Bueno, aunque también hay muchas, hay muchas, muchas canciones, de verdad, ampliamente recomendable. En la siguiente posición, está un chao también, que es bailarín, que al igual que Sergey Lazarev, no tengo un disco. De hecho, creo que él no ha sacado un disco físico como tal, ha sacado solamente canciones en Spotify y en YouTube. Y yo hice este disco, titulado Oink, JB Dubs. Así se llama, JB Dubs, o al menos es su nombre artístico. Y bueno, es un chao que baila, que es bailarín principalmente, baila aparte padrísimo. Y estas canciones, que son exclusivamente para bailar, yo hice una recopilación de las que más me gustan. Y bueno, Oink es una de mis canciones favoritas. Y escúchenlo, búsquenlo, y de verdad les va a encantar. Es un chao muy, muy, muy talentoso en cuanto al baile. En cuanto a la cuestión vocal, no es muy bueno. Con ayuda de Lighto Tune y ya todas estas cosas maravillosas de la tecnología, hacen que tenga un sonido muy, muy particular. Pero dénse la oportunidad y escúchenlo. Y bueno, ese es un disco que yo hice. Porque no hay uno como tal, pero descarguen las canciones y son muy recomendables. En el 2011 salió un disco titulado Solo 2.0, de un cantante italiano llamado Marco Mengoni. Es un chavo que salió de un concurso de canto, no sé exactamente cuál. Ganó, así no mal tengo entendido, el primer lugar. Y empezó a sacar discos, empezó a sacar EPs. Y este es, me parece que es su primer disco ya de larga duración. Y es un disco de verdad increíble. Mezcla sonidos latinos. Es muy fresco. Y bueno, vocalmente lo hace muy, muy, muy bien. Es un disco maravilloso, es un disco corto, son 11 canciones me parece. Todas son cortas, en realidad es un disco corto, pero me parece maravilloso. Después sacó otros discos, sin embargo mi favorito ha sido Solo 2.0. Es un disco que tampoco se publicó en México, que yo lo tuve que pedir para que me lo trajeran. Pero escúchenlo en YouTube, en Spotify y les va a encantar. Un lugar más arriba se encuentra el señorito Justin Timberlake con su último trabajo discográfico. Salió en dos partes y salió en esta versión donde vienen el volumen 1 y el volumen 2. Y ambos son increíbles. Cuando salió el volumen 1 yo lo compré por separado. Dije, bueno, a ver qué tal está. Me pareció maravilloso este nuevo sonido que propone No Tan Pop. Experimentando nuevos sonidos y me gustó mucho. Luego salió la segunda parte y me pareció aún mejor que la primera. Y bueno, se convirtió en mi disco favorito de Justin Timberlake. Y de verdad, escúchenlo, escúchenlo. Les aseguro que no se van a arrepentir. Déjenme su opinión si es que les gustó. Porque a mucha gente no le gustó, decían que había sido mejor los anteriores trabajos de él. Pero a mí me parece maravilloso. Así que escúchenlo y déjenme su opinión. Un lugar más arriba se encuentra un compañero de Justin Timberlake, del grupo de NSYNC. Un chico llamado Jay-Z Chase. Este disco del 2004 titulado Schizophrenic. Es un disco pop que no le funcionó. Es un disco que no pegó. De hecho, fue el único disco que sacó. Pero a mí me parece increíble. Es un disco largo, eso sí. Son 17 canciones. Pero déjenme la oportunidad de escucharlo. Mi canción favorita es Come To Me. Es un sonido medio locochón. Yo creo que por eso no le funcionó. Porque se arriesgó mucho. No es pop. Sin embargo, mezcla sonidos diferentes. Se arriesga con muchos estilos. Y pues, ese es el resultado. Que a mucha gente no le gustó. Pero miren, está en mi número 3 de discos favoritos de toda la vida. Jay-Z Chase, Schizophrenic. Y bueno, en el número 2 está un cantante que es violinista, que es noruego. Que es de mis artistas favoritos de toda la vida. Que se llama Alexander Ryback. Y este disco que se llama Visa Beat Business Hangar. O al menos es como yo lo puedo pronunciar. Porque viene en su idioma original. Este chico noruego. Tiene discos en inglés. Este es su disco en su idioma original. Es un disco muy tranquilo. Es muy acústico. Violín. Es muy lírico. Y es un disco mágico. De ensoñación. De hecho, hay algunas canciones que suenan un poco como el estilo de Gabilondo Soler Cricri. Pero con temas un poco más... No, no, para niños. Pero es un disco muy nostálgico. Hay unas canciones que a mí me hacen... Que se me erice la piel de tan lindo. Que es un disco bellísimo, de verdad. Alexander Ryback es un artista muy completo. Porque compone, canta. No baila muy bien, eso sí. Pero bueno, su estilo no es bailar. Solamente cantar y tocar el violín. De una manera maravillosa. Y a él lo conocí también por el concurso que les decía antes de Eurovisión. En una edición de ellos. También él ganó el primer lugar. Pero este disco es una joya. Y en primerísimo lugar tenemos a Darren Hayes nuevamente. Con su segundo disco titulado The Tension and the Spark. Es su segundo disco como solista. Y fue el disco que hizo que me enamorara de él. Yo cuando lo conocí en su primer disco dije... Está bien, tiene muy fresón. Agradable su estilo de música. Luego salió este. Y simplemente me gustan todas, todas las canciones. Es un disco que desde el 2003 no paro de escuchar. Pues que no sé qué puedo decirles. Hay canciones maravillosas. Mi favorita es Feel. Pero bueno, Light. Hero. Para promocionar este disco ocupó Popular. Que la verdad creo que es la canción más floja del disco. Pero bueno, es un disco que a mí me transporta a muchos lugares. Yo creo que también eso es lo que hace especial mis discos favoritos. Que no solamente es el disco o el artista. Sino que también me recuerda a cierta época de mi vida. A lo que estaba pensando en ese momento de la vida. Y este disco a mí me transporta a una etapa muy bonita de mi vida. Muy difícil, muy difícil. De muchos cambios, pero muy bonita. Darren Hayes es un maestro de la música. A mí me encanta. Es el ex vocalista de Savage Garden. Yo no lo sabía hasta este disco. Entonces fue que corrí y compré todos los discos de Savage Garden. Porque no tenía ninguno. Y bueno, aquí está. Mi disco favorito de hombres internacionales. Bueno, esos son mis discos favoritos de toda la vida. Ojalá les hayan gustado. Ojalá me dejen en los comentarios qué les parece. Si tenemos alguna coincidencia. Si no conocen alguno, de verdad se los recomiendo para que los escuchen. Yo creo que sí, la mayoría son conocidos. Aunque bueno, sí hay unos que están como raros de ubicar. Al menos aquí en México. Pero bueno, están en YouTube, en Spotify. Se los recomiendo muchísimo. Escúchenlos y déjenme sus comentarios qué les parece. Recomiéndeme sus discos favoritos. Y bueno, como sorpresa también quisiera comentarles que en próximos días voy a hacer un concurso. Me gustaría comprar un disco. No sé cuál todavía. Ustedes déjenme sugerencias. Y voy a sortearlo a todos mis seguidores. Voy a hacer una dinámica muy sencilla. Y bueno, pues a ver qué pasa. Síganme en mis redes sociales. Abajo en la descripción están mis links para el Facebook, para el Instagram. Y bueno, para que me dejen los comentarios que ustedes quieran. Muchísimas gracias. Eso es todo. Y gracias, gracias a todos los que se han suscrito a mi canal. Muchas, muchas gracias. Eso es todo.